Hola, buenas noches, muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias Román por estar aquí, gracias a mi editor, a Seif, de fractura, estoy muy contento de estar en Zagreb, está ahí, Ela, mi traductora, fractura, es una editorial que me encanta, este libro me encanta, y me encanta Zagreb, y me encanta estar aquí.